No, tus caricias no saben a mí Tus olores no me hacen soñar como ayer Ya mis palabras no te dan calor Tus manos ya no tiemblan cuando estás cerca de mí Déjame, déjame decir adiós Ayúdame, ayúdame a borrar tu voz Enséñame, enséñame a seguir sin ti Intentaré librar mi pecho de este amor Háblame y cuéntame qué vas a hacer Con el dolor de esto que no pudo ser Olvídame y empieza a caminar sin mí Que este amor se nos ha escapado ya